Muy buenos días a todos, espero que estéis muy bien Vamos a continuar jugando Espera, voy a bajar esto un pelín Vamos a continuar jugando Un poco a... Hoy no voy a llevar a Ike Vamos a llevar a Mark A ver que tal Ya estoy Practicando un poco en el online Para... Para cuando toque jugar online, pues eso No ser tan manco Incluso he ganado alguna Bueno, vamos a ir a darle cañita Vamos a bajar esto Bueno, ahí hay, viejo Vamos Tossi Uy, que me quemo Que me quemo Ven aquí Uy, no me quiero quemar Y eso que tal Que es fácil este desafío Que si no Yo... No me lo iban a acabar Venga, pude Ah, me quemo Ah, me quemo Y... Uy, tiene el esno No me he dado Con un 185% ¿En serio? Con un 185% Que tiene el acumulado Y dos golpes seguidos Que le he dado Me ha matado ¿En serio? Bueno, no pasa nada Chicos Ya sabéis Estamos calentando Vamos Vamos a ver Vamos Eso, ahora empezamos Es que el tío Sabe que yo no puedo bajar Y se sube Se baja, perdón O va ahí Uy, follé Sube Voy a dar En esa cabeza Te tienes Al 168% Otra vez Ha caído Lo de antes era calentamiento Solo Ay, Dios mío Ah, ya tenemos a Klaus Es verdad Podría ir con Klaus Bueno Voy a esperar un poquito A ver que me dice El oeste El cofre del tesoro Situado en el bosque Conduce al luchador de la marca Ah, sí Eso lo descubrí Que si te metes Por el cofre Vas al Al luchador Vale Las armas Para golpear Nos llevaban Haciendo más daño Nos llevamos Llevando Somos más Contra más Que guay Uy, no era Uy, no era Uy, no era Uy, no era No era que No era que sí Eh, se ha recuperado Mira Vamos por ahí Hombre Vamos por ahí, hombre Estamos muy buenos Dios A volar Tenemos a Camus Chicos A Camus Vamos a ver si podemos Coger ya alguna habilidad Mar Ilucina No me han dejado No me han dejado leer Bueno Eh, árbol de habilidades Como veis ya lo tengo casi completo Me falta muy poquito 150 Oh, perfecto Esta era la que estaba buscando De lanzar el smash por dos Así que Vale, aquí ya no podemos coger más Ay, 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 ay Chicos Y ya veo que estamos muy cerca del final No sé cuánto quedará Y si se oye mucho el viento Lo siento Ahora no llueve Ha granizado y todo Pero no llueve Y... Pero hace un viento que bueno A ver Uy, que me estoy quemando Con un tosco, tío ¿Me he hecho un 50%? ¿Otra vez? Me voy a morir yo solo, tío Ay, ay, ay Aquí es más seguro Au Ay, ay, ay No, no No, no Me voy a quedar arriba Creo que sabía Uy, sí Ahora sí que llueve Y graniza, de hecho Está granizando, chicos No sé si enseñaroslo o no La verdad Pero está granizando un poco, sí Vale, vamos a... Ay, no, no, no Ay, no, no No, justamente no Vamos a salir Aunque sea más arriesgado Aquí, si te lanzan para arriba Mueres, ¿eh? Pero es que... Es que he pegado muchísimo Ay, 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 ay Joder, ese último golpe Ya le podía haber dado Venga, chicos Le hemos sacado Y uno está bajo ahí jugando Se me ha tirado solo el esmás He tirado el esmás sin querer Qué bonito es que graniza y tal Lo malo es que qué peligroso es también El granizo es muy peligroso Porque no apelmaza El granizo Es muy jorobabu Pero la gente que está conduciendo ahora Pues mucho cuidado Ya sabéis que es súper peligroso Venga, subí ¿Qué os voy a dar para el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué tal? Ah No le ha dado a nadie Ay Ay, ay, ay Me vais a pegar vosotros Venga ¡Bum! Todos fuera Bueno Salvo algún contratiempo De momento va más o menos todo bien, ¿no? Muchos me habéis dicho que los gameplays son un poquitín cortos Es que no puedo Lo siento Los haría más largos Pero es que el ordenador no da más Entonces Si hago un gameplay más largo No puedo hacer vídeos de otro tipo Y no la da No la da Voy a poner Siempre Siempre Del revés ¡Ay! 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 ¡Qué melecé! ¡Dios! ¡Fuera! ¡A volar! Pequeña Samus Pues eso Conmigo jugamos No hay ningún tipo de problema Pero ya os digo Tienen que ser de PlayStation 4 No pueden tomar Hasta que tenga la capturadora Y no podréis Y no podréis entrar Y no podréis entrar jugada Realmente con vosotros En el directo Pero bueno ¡Ey! ¿Han hecho chalitas? Yo no tengo chalitas Se supone que En el plantel De Fuera de este juego Fuera de este juego O sea De este modo Tengo Tengo a todos Me las he sacado ayer en Prozas Me dice Enhorabuena Tienes todos los personajes De Todos los luchadores Yo hago Pero aquí No tengo nada De hecho Yo creo que a chalitas En el otro No le tengo Ni en este Uy Un parquear Por ahí Tira Tengo Este Date el tiro Vampiro Ahí Pero es que Está muy tocado Y no se muere Joder He fallado los dos Pero no lo podéis creer Cuidado Me va a tirar A la letra Es súper efectivo Y me mata Tronco ¿Os lo podéis creer? Con 200 De daño A él Encima 200% Y yo No llegaba al 100 Y me destruye A mí Pues la verdad Es que en el online Lo que me encontré Es gente de todo tipo Gente cobarde Pero muy cobarde No por spammer Pero bueno Por spammer Pueden ser muchas cosas Pero Si no Cobarde De cobarde O sea Me he encontrado ayer Un pit Que lo único que sabía hacer Era En las plataformas Más chungas Dejar que nos pegásemos A los demás Pues él sabía Que para él Podía llegar relativamente fácil ¿Por qué tiene tanto porcentaje Y no se vuela Tiene Para Se ponía En las más difíciles De llegar para nosotros Cuidado A ver No me puede dejar Es que tiene un 200% El río ¿Cuánto más? Bueno Pues se ponía En las plataformas Donde sabía Que nosotros No podíamos llegar O que nos costaría muchísimo Y se esperaba A que nos matásemos Para luego llegar él O terminar ganando Porque como no le bajaban las vidas Entonces yo me quedé en plan Dejado La verdad es que da Un poco de asco Jugar con gente así Pero A ver Es estrategia Al fin y al cabo Pero Luego Si llegabas al Vamos a suponer Llegabas al Ahí, ahí Me duele Ah Pues no me duele tanto Eso me he hecho No sé por qué Llegabas a lo que viene A muerte súbita Y lo que te hacía Era Te tiraba la flechita Te la spameaba Y claro Era muy difícil De golpearle Así que Un poco cobarde Pero bueno A ver La gente es así A mí no me importaba mucho Porque yo Como iba con Ike Es el que más le jorobaba Me ponía a hacer lo de saltar Lo de spamear Y saltar y tal Y no era esto Como le daba rabia Uy Le daba Le daba una rabia Pero Iba por él A saco Cada vez que podía Pero bueno Ya os digo Un poco cobarde Sí El resto bien Había un Ryu Que era un Loco de la vida Yo soy el Adalide La verdad Me parece muy bien Por aquí hay algo Pero no tiene pinta No, no Este es otro camino Así es Había un Ryu Que era un loco De la vida ahí Siempre quedaba el último Porque como iba Como loco A ver El cofre Sí Al luchador Ah vale No El cofre bajo Por aquí Uy Este va a ser chungo Espera Voy a cambiar la formación Si me lo permitís Voy a poner a Ike ¿Os parece bien? Y ya luego Vuelvo a poner a este Es que veo Que va a ser chungo Y paso de estar aquí Y de trabarme Que ya voy 14 minutos Y bueno Cojo ese cofre Y saco Y nada Yo os digo Muy cobarde Muy cobarde Pero entretenido Y el Ryu Un loco Era un loco Se pegaba ahí Contra el mundo A lo loco Siempre quedaba el último Hasta que era muy gracioso Bueno así Gigante Petrea Y difícil de lanzar Ah Ah Que vale Ponen un escenario Muy a Su favor Ahora empieza Sincronizando contigo Pasa que Ahora Ahora empieza Me echó a volar Madre mía Va a ser complicado este Y eso Muy divertida La verdad La partida Pero Un loco de la vida Por Dios Este Ahora se me va a tirar De encima Me va a agarrar Y me va a echar Es que siempre empieza igual Y se mete Un 30% De trick Ah Y encima Es que no llevo Mi combinación Tío No me da cuenta Si con mi combinación Le mato más fácil Claro Claro Es que Es cosa de novato Chico Há Pero hay un segundo, no puedes aguantarme. ¡Toma! Pues... ¡Uy! Si me llega a lanzar el Smas... Estaríamos ahora aquí hablando de que es falso todo. Bueno. Pues... Bueno, me han dado... Una canción. De un juego que tengo. Pero bueno. Pues nada, voy a poner la formación. Y por esto doy por finalizado el capítulo de hoy. Así que nada. Bueno, espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí. Y nada. Ya sabéis, a la noche directo. Como siempre, entre las 10 o las 11. Estaré ahí ya en directo en Twitch. En YouTube, ¿no? Pues porque tengo que cambiar la cuenta. Ya lo he explicado millones de veces. Cuando tenga la capturadora, ya entonces sí. Será distinto. Así que nada. Sin más. Que lo paséis muy bien. Que tengáis muy buen día. Y nada. Te've any. Sí. ¿Qué? Gracias.